¡Adiós! Solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tú Aliviaras y quiero un instante Y amar no existir Eres una persona de aquella que no olvidaré Imposible tener el encanto que no te digo yo Sabes bien que fue casualidad Ese día y que te pude encontrar Más no pienses que te ando buscando Solamente una vez tu llamada Yo quisiera saber por qué tú Tienes otra manera de ser Hay lugares muy lejos de aquí Donde nadie ha aprendido a querer Ni siquiera saber por qué yo Tu cariño no puedo olvidar Y sabí que yo soy provinciano Y no me puedo dejarte de dar Buscaré en otro mundo Un consuelo para ti Porque sé que para ti Nada, 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 digo yo Porque sé que para ti Nada, nada, digo yo ¡No! 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 ¡Epa! ¿Quién te va? Bueno, quieres por mí perder tu libertad ¿Quién te ha dicho que quiero ponerte en cadenas de amor? Yo tan solo puse en tu vivir Solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tú Aniviaras Siquiera un instante jamás no existir Eres una persona de aquella que no olvidaré Imposible tener el encanto que no tengo yo Sabe bien que fue casualidad Que se ve que te duelen buscar Cuando pienses que te ando buscando Solamente una venta más Yo quisiera saber por qué tú Me llegabas tan llena de amor ¿Cuál motivo nos hizo entender? Porque fue tan fugaz tu pasión Y si quieres saber por qué yo Tu cariño no puedo olvidar Piensa bien que yo soy policial Y no puedo dejar de llamar Tu cariño no puedo encontrar Un consuelo para mí Porque sé que para ti Nada o nada valgo yo Porque sé que para ti Nada o nada valgo yo No puedo dejar de llamar No puedo dejar de llamar No puedo dejar de llamar Música Música